El Maestro Eduardo ¿Vas a hacer el previamente en historia chiquita? Hay que hacerlo, sí, ¿qué hay que hacer? Puedo poner como algo tipo de acción, como música de acción Ya sea, es como de trailer, como de misión y posen como ¡Primera! Sí, eso me gusta ¿Lo hacemos? Lo hago Sí, pero que suene el previamente Previamente en historia chiquita Todas esas acusaciones Tienen respuesta y son defendibles De hecho, primero Te puse lo que tienes que poner Dice como Exijo que en este momento te expulsó todo el Partido Comunista Porque no me identifico ya con sus valores Pues creo más en la ideología de Leon Trotsky y lo que ofrece Señor Rivera Hace el favor de bajarse del andamio Esto es una infamia No puede seguir picando Esto que nos ofende y acusa Rivera es el representante más espectacular de este movimiento Es el pintor más maduro Pero es un snob Un turista mental que no podía prever Todas estas acusaciones tienen respuesta y son defendibles Sí, lo hacemos O sea, ves como para quien no ha escuchado el otro podcast Como que sepa Que purrón Listo Vamos a probar algo rapidísimo Entonces, ¿qué le hago? Hola, ¿qué tal señorita? Buenos días Le encargo 20 pesos de tortilla ¿Cuánto va a ser? Sí 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 Probando, probando Uno, dos, tres Quien haya dejado un Chevrolet Blanco con placas EFG 45, 12 Pueden salir a mover ¿Va? ¿Ya? Sí ¿Tú me dices? Cuando quieres ¿Ya está corriendo? Sí Hola Mi nombre es Ari Soy la creadora de Historia Chiquita En nuestro equipo creemos en el conocimiento libre Y para que nuestro podcast siga siendo gratuito y fácil Y de... Otra vez ¿Va? ¿Lista? Sí No Otra vez Hola Qué gusto es que estén de vuelta con nosotros en Historia Chiquita Nos hemos tardado en sacar podcast Pero ha sido porque hemos tenido muchísimo trabajo Pronto tendremos muchas sorpresas para todos ustedes No podemos decir más Pero de lo que sí podemos hablar es Sobre la controversia Rivera Siqueiros Como nuestros patrons lo han pedido Hoy toca comenzar la temporada con esta historia Que se quedó incompleta desde nuestra primera temporada Y es que... ¿Por qué comenzaron los problemas de Siqueiros y Rivera? Y ahí es el sonido de... Como si estuvieran recordando Ok Ese no te lo puse porque no sé cómo podía ser Como un sonido de regresión Vamos a hacer ahí como un sonido de regresión Vamos a escucharlo rápido Voy a poner las bocinas Y voy a poner las bocinas acá Para que tú... O todo para tú regresar Y es que... ¿Por qué comenzaron los problemas de Siqueiros y Rivera? Bien Bien Y ahí es... Señor Rivera ¿Encuentra graciosa la palabra judete? Eh... No Me reía de algo allá afuera ¡Primera quiere a Trotsky! Te vincula eso Ok Señorita Simpson ¿Encuentra chusca la palabra trombonista? No maestro Me río de algo allá afuera ¡Lisa quiere a Nelson! ¡Lisa quiere a Nelson! ¡Claro que no! ¡Milhouse quiere a Lisa! ¡Estaba viendo a Nelson! ¡Juanis quiere a Milhouse! ¡Claro que no! ¡Ute quiere a Milhouse! ¡Nadie quiere a Milhouse! ¿Lista? Sí Cuando quieras Eh... En realidad no fue así como empezó la enemistad entre Siqueiros y Rivera Así que comenzaré por platicarles un poco La revolución rusa suele conmemorarse en el año de 1917 Cuando la revolución de febrero y la de octubre comenzaron Es por ello que 10 años después, en septiembre de 1927 La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Decidió hacer una serie de eventos para conmemorar el décimo aniversario de la revolución de octubre En esta celebración fue invitada a una delegación mexicana Para celebrar en Moscú este evento tan importante ¿Y quiénes creen que fueron invitados? Y ahí era un pachezco En 1927 fui a la Unión Soviética Encabezando una delegación Ok Y ahí te puso el himno de Rusia Música ¡Deい culpa derechos de suele de laBeouf lo mejor es que se llama, el usuario que puso esta canción el artista se llama The Red Army Choir o sea, el coro de la Armada Roja a ver qué dice qué más dice sobre este coro dónde puedo leer el acerca de ¿estás en Spotify? sí artista verificado ahí está fundado en 1928 el coro de la Armada Roja está en gira por todo el mundo desde hace 90 años ¡órale! y si era tan inteligente ¿por qué se murió? ¿no? o sea su fundador Alexander Alexandrov ¡wow! fue honorado honrado, perdón por el Estado cuando su nombre fue agregado para el ensamble en que se convirtió con su nombre oficial el coro de la Armada Roja Alexandrov desde su creación el famoso coro mundialmente conocido ha eh performed eh cantado en más de 130 países como China Japón Canadá Estados Unidos Turquía Gran Bretaña Alemania y Francia más de 10.000 shows en diferentes lenguajes para más de 25 millones de espectadores ¡ah! ¡qué horrible! en 2016 64 artistas de este coro fallecieron durante un accidente aéreo por lo que un nuevo y carismático conductor era necesitado para reemplazar al anterior Gennady Satchen Yuk mejor llamado como el maestro bajo su pauta ay no entiendo como que ah sí están como honrando la memoria de los originales ¿listo Calixto? camarada camarada ¿qué no quieres? incluso la revista Newmas es publicada en Estados Unidos de América diría y ahí va un tono gringo también el ir a contemplar las pinturas de Diego Rivera lo beneficia a uno Diego Rivera ¿podemos hacer una voz así como el ir a contemplar las figuras de Diego Rivera lo beneficia a uno ¿quieres grabar eso o no? todo lo mío yo eso lo grabo allá tú me dices ya la delegación latinoamericana era sumamente grande nadie en tanto tiempo había visto tanta gente proveniente de América Latina en Moscú estaban como parte de la delegación mexicana el ex senador Luis G. Monzón quien colaboró en distintos periódicos en es que dice como meco como el diario del hogar entonces no sé bien qué onda conmigo o qué hice aquí está bien blooper conmigo chau chau jup chau 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 ¡Gracias!